Mis panas, acaba de hacer oficial el fichaje de Moisés Caicedo por el Chelsea Todos los chimes de ayer fueron real, confirmado Cuando Fabricio Romano dice Here we go Here we go muchachos Sin tanta guaguara, aquí estamos en la página de Moisés En Instagram Y aquí por medio de un video, el Chelsea lo hizo oficial El video es más largo, el video aquí en el Twitter de... En el Twitter oficial del Chelsea muchachos Publicó un video de 40 segundos donde... 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 Donde está eso Donde, donde, donde Veamos el video que yo vi en Instagram de la página de Moisés Con sonido lo encuentras en la página de Moisés Acá no porque YouTube te banea Sigamos No Yo cuando vi este video en Instagram Yo vi a la mamá de Moisés y se me salió la lágrima muchachos Porque yo no... Yo soy sensible pero... Mira aquí incluso está mi comentario Que dije oh... Porque literal fue mi reacción Yo vi esta imagen Muchachos y... Muchachos y... No puedo muchachos, no puedo muchachos, no puedo Es que me vas a acordar a mi abuela Mi abuela está viva obviamente, está en Tumaco Pero pues... Pero pues... Eh... Me hace acordar... Oye... Muy familiar Hoy... De mucha forma Eh... Hay un video completo en la página del Chelsea Mira más fotos de Moisés En la página del Chelsea ya hay fotos de Moisés con entrevistas Veamos el video completo A ver como es Con sonido, con sonido, con sonido Con sonido Hay un video completo en la página del Chelsea Es el gran día a mí Omar, ¿Recuerdas cuando fue la foto? Sí, amigo, sí recuerdo Fue en Cayambe en el 2020 Cayambe 2020 Mira Hace tres años la foto Hace tres años, eh Cuando Moisés estaba... ¿Dónde estaba Moisés hace tres años? En el Brighton Estaba cedido en... En... ¿Quién sabe? Eh... Ha pasado Ha pasado mucho tiempo En ese día Sí Pero... Bueno Ahora Finalmente Ha hecho realidad Nuestro sueño Porque es de todos De toda la familia Gracias a Dios, mamá Gracias a Dios Muchas felicitaciones, mamá Te felicito, mujer Un besito, linda Es muy bueno esto, muchachos Es muy good Es muy good Y no quiero ser una llorona, wey Pero es muy good esto, muchachos Esto lo ha publicado el Chelsea Muy good, muchachos La foto en Cayambe 2020 Y ahora tal Y Chelsea en la foto Publicó en el video Acá dice Siempre 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 del Chelsea O sea, siempre ha sido del Chelsea Acá lo traducimos Solo ha sido del Chelsea ¿Sí me entiendes? Solo ha sido del Chelsea Haciendo referencia A la frase que decía Fabricio Romano Que rechazó al Liverpool Porque solo quería ir al Chelsea Obviamente Solo quería ir al Chelsea Y va por aquí también Va por una cuestión de aquí también No nos hagamos mentiras No nos hagamos mentiras Así que veamos más fotos De Moisés, muchachos Acá publicaban una foto Con su familia Firmando el contrato Y se me salió un pelo por aquí Firmando el contrato Con su novia Moisés Y su mamá Acá el grupo de empresarios Alguien del Chelsea Me imagino Y acá Los 78 empresarios Que tiene Moisés Me imagino No conozco a ninguno de ellos Acá ¿Qué tenemos? Fotos de Moisés ¡Uf! ¡Exo! ¿Por qué aparece desnudo? YouTube me ha bloqueado el video Porque veo a alguien desnudo aquí Uy, qué grande el niño Muy hoy Qué fotaza esta Qué fotaza esta Y tenemos acá Fichajes más costosos Del Chelsea, muchachos Moisés Caicedo La encabeza con 115 millones de libras Pero aquí son 133 134 millones de euros Una cosa de locos Superando a Enzo Fernández Romelu Lukaku Weasley Fopana Kai Haver Kepa Izarroaga Rua Galaga Mil Mikalo Mudrik Álvaro Morata De Real Madrid Mira De locos Aunque Oye Aquí Morata En euros Fueron 80 millones de euros Así que Pónganmelo en euros Que sale más caro A más huevos Los que quedaron En esta foto Bueno Nada más Veamos más foticos De las publicaciones Que hay de Moisés Bueno El videito que publicó El Chelsea El Chelsea ya publicó esto Acá habían foticos De Moisés Antes y después Acá la gente se burla Del Liverpool Oye Y quiero entrar también Al 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 Instagram De Fabrizio El Romano Porque Fabrizio Romano Tiene una entrevista Una entrevista Con alguien Que habló con Moisés Aquí Yo sé que tú hablas inglés Pero vamos a traducirlo Dice Moisés Estoy tan feliz De unirme al Chelsea Que estoy tan emocionado De estar aquí En este club Y no tuve que pensarlo Dos veces Cuando el Chelsea Me llamó Moisés No venda humo Primo No venda humo Hombre No venda humo Y acá El sueño se hizo realidad Solo quería firmar Por este club Y no sé qué Lo que dijo Moisés Después de su entrevista Mira Pero De verdad Es una presentación Tan simple Y tan got Que emociona Mucha gente Emociona mucho Emociona mucho Muchachos Emociona mucho Esto es lo último Que han dicho aquí Ayer y hoy Y es pie en Argentina Ayer y hoy Muy got Muy got Muy got Muchachos Muy got Es que es una presentación Muy got Es que necesito ver el video Otra vez Necesito ver el video Otra vez Necesito ver el video Otra vez Pero Fabricio Romano Publicó la foto Mira Otra vez Moisés Caicedo y su madre Después de firmar el Chelsea Hasta 2031 Un acuerdo Un acuerdo de 115 millones De libra Julio 2021 Moisés Caicedo y su mamá En Ecuador Antes de ser vendido A Brighton Por una cuota De 4.5 millones Mira Imposible No es nada Y vamos a ver Vamos a ver el video Otra vez Vamos a ver el video Otra vez No puede ser una presentación Tan simple Y tan goda A la vez La verdad Que te pareció a ti muchachos A partir de ahora Hinchas Número 1 Del ECOA Chelsea Aunque yo siempre he sido Hinchas de mi Chelsea Nunca lo putié Siempre apoyé Así que muchachos Los espero Todos los fines de semana Para reaccionar Al ECOA Chelsea Porque el Chelsea No juega Europa League No juega nada Solo juega Sábado y domingo Así que nos vemos Sábado y domingo Con el ECOA Chelsea Goat Muchachos Viva Cristo Rey Viva Ener Y nos vemos En otra ocasión Dan el video Moisés Véanlo Véanlo Omar ¿Recuerdas Cuando fue la foto? Sí Sí recuerdo Fue en En Cayambe En el 2020 Ha pasado Ha pasado mucho tiempo En ese día Pero Bueno Ahora Finalmente Ahora se ha hecho realidad Nuestro sueño Porque De todo De toda la familia Gracias a Dios Gracias a Dios Muchas felicitaciones Te felicito Un besito 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 Omar Un besito 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 Un besito